Saludos, yo soy el Dr. Miguel Díaz. Soy especialista en medicina familiar. Llevo 24 años ejerciendo como médico familiar en el distrito capital del estado de Nueva York y hoy vinimos a hablarle sobre el coronavirus y los daños que está causando en nuestra comunidad hispana para poderle brindar algunos detalles de cómo protegerse del coronavirus y el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una cepa nueva de un virus muy antiguo que comúnmente causa lo que se conoce como el resfriado común. Lo denominaron COVID-19 porque en inglés, coronavirus disease, enfermedad del coronavirus surgió en el año 2019. Esta familia de virus que incluye otras cepas que inclusive causaron epidemias como el SARS en el año 2002 y la epidemia del MERS en el año 2012 comúnmente es fácilmente combatido por el sistema inmunológico de los humanos. Pero cuando una cepa se transforma por medio de una mutación genética, esa nueva cepa es más virulenta y mortal porque daña los órganos de los humanos antes de que puedan crear una defensa adecuada mediante anticuerpos. ¿Cómo se transmite el COVID-19? El COVID-19 se transmite mediante partículas en la respiración, en los estornudos y la tos de los humanos. Esas partículas se pueden transmitir también mediante las manos cuando la persona infectada se toca la nariz o la boca y luego toca otros objetos que pacientes luego se pueden contaminar. ¿Cuáles son los síntomas comunes del COVID-19? De acuerdo a una publicación muy actualizada llamada Up to Date, la incidencia de los síntomas más comunes del COVID-19 son la fiebre en el 99% de los casos, el cansancio en el 70%, por ciento de los casos, los escalofríos en el 60% de los casos, tos seca en el 59% de los casos o tos productiva en el 27% de los casos, dolores musculares en 35%, falta de olor o olfato en el 34% de los casos, falta de aire en el 31% de los casos, diarreas en el 18% de los casos y en menor porcentaje los dolores de cabeza, dolores de garganta, entre otros. ¿Cómo se trata el COVID-19? Aún no existe un tratamiento específico que cure el COVID-19. Solo tenemos tratamientos que mejoran los síntomas y algunas de las complicaciones del COVID-19. Se están investigando unos cuantos medicamentos que podrían usarse, pero hasta ahora ninguno ha mostrado efectividad significativa. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el paciente se contagia hasta que presentan los síntomas? Esto se conoce como el período de incubación. Normalmente, desde el momento que la persona se infecta hasta que presenta los primeros síntomas, pasa promedio de cinco días, pero puede ser desde dos hasta catorce días después de entrar en contacto con la persona infectada. ¿Existirá una vacuna contra el COVID-19? Aún no la tenemos, pero hay varias que se están investigando en ensayos preliminares. Se supone que si todo sale bien en los ensayos podría haber una vacuna el año 2021, el año que viene. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos del COVID-19? Los informes del Centro de Control de Enfermedades, conocida en inglés por sus siglas CDC, nos indican que los hispanos representamos el 29% de la población del estado de Nueva York. Sin embargo, los hispanos hemos sufrido el 34% de las muertes a consecuencia del COVID-19. En pocas palabras, el COVID-19 presenta mayor riesgo a los hispanos. Si vemos los datos coleccionados por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, nos indica que los hispanos tenemos dos veces mayor riesgo de morir por COVID-19 que personas de descendencia asiática y casi cuatro veces mayor riesgo que personas anglosajonas. Las estadísticas del estado de Nueva York también nos informan que los hispanos, por ser minorías, sufrimos de varias desventajas de la salud que aumentan los riesgos de contagiarse y de morir a consecuencia del COVID-19. Algunas de estas desventajas son el menor acceso a los servicios de salud en nuestra comunidad, menor porcentaje de hispanos con seguro médico, mayor tendencia a vivir en estado de pobreza, mayor número de personas en cada hogar, mayor tendencia a vivir en lugares de población densa, mayor incidencia de enfermedades que predisponen y aumentan la mortalidad, tal como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. ¿Cómo podría usted protegerse y a su familia de COVID-19? Lo más importante es el distanciamiento físico. Se recomienda un mínimo de dos metros entre una persona y otra, que es igual a seis pies. Se recomienda saludarse sin tocarse, evitando los besos, los abrazos y no darse la mano. Se recomienda lavarse las manos un mínimo de 20 segundos con agua y jabón o con un alcohol en gel. También cubrirse la cara y la boca y la nariz con una mascarilla y usando guantes desechables. ¿Cómo puedo protegerme del COVID-19 si alguien que vive en casa ya tiene síntomas o ya se ha confirmado que tiene el COVID-19? Se recomienda aislar el paciente por un mínimo de 14 días a partir del comienzo de los síntomas. Se recomienda solo tocar los desperdicios del paciente con guantes y mascarillas. Solo tocar los platos, las cucharas y los cubiertos del paciente con guantes y mascarillas. Y tocar las sábanas y las ropas con guantes y mascarillas. ¿Qué puedo hacer si ya desarrollo síntomas del COVID-19? Primero debe llamar a su médico familiar. Hidratación hasta que la orina se vuelva cristalina. Normalmente un mínimo de dos litros de agua o líquidos al día. Puede tomar jarabe para controlar los síntomas de la tos, tal como el Robitucin-DM o Musinex-DM. Estos se compran en la farmacia sin receta. También pueden usar el Tylenol, mil miligramos cada seis horas para la fiebre y el dolor de cabeza. Se recomienda usar mascarillas y cubrirse la boca y nariz cuando tosa o estornude. Y lavarse las manos frecuentemente. ¿Cuándo debería ir al hospital una persona con COVID-19? Se recomienda ir al hospital solamente si hay síntomas severos o si le falta el aire. Y recuerde que en el estado de Nueva York, la tasa de mortalidad demuestra que de cada 100 personas que sufren del COVID-19, 95 van a sobrevivir. Gracias y cuídense.